...ustedes como medios de prensa para hacer valer la verdad. Y les voy a confesar algo. Personalmente, tenía yo la impresión de que la Fiscalía General del Estado estaba, por supuesto, súper metida en esto por diversas situaciones, pero había sido yo miso en reunirme con el Fiscal General del Estado, el licenciado Llaven, y créanme que me llevó una grata sorpresa. Se los voy a decir porque hay pruebas. El día de ayer estuvimos con el Fiscal General del Estado, el licenciado Llaven, y con el Fiscal Anticorrupción, con ambos en diferentes diligencias. No sentados platicando, no sentados acordando nada, sino presentando datos objetivos de prueba, evidencias que tienen que deslindar al doctor ya de esto. Testimoniales. El trabajo del abogado no nada más es sentarse a hacer un escrito. Nosotros tenemos que investigar, y ustedes han visto que hemos aportado testigos, grabaciones, etc. En este tenor es que presentamos testigos clave y presentamos pruebas idóneas para que el doctor Gerardo Grajales-Yuca salga de inmediato en libertad a la calle. Eso es lo que hemos tenido que hacer. El Fiscal General del Estado, lejos del tema de política o algo, porque una cosa es lo que te digan y otra cosa es lo que hagan, derivado de estas pruebas que nosotros presentamos, de estos datos, de estas evidencias, abrieron ayer una carpeta de investigación. Nosotros, como firma, no voy a decir el nombre porque no es el interés, pero la firma que yo dirijo se comprometió con la Fiscalía, y la Fiscalía se comprometió con mi firma, a dar con los responsables de la mala administración en el Istech. Gracias. 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 Gracias.